Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de Tai. Antes de empezar con la videocrítica quiero daros las gracias a los nuevos suscriptores, somos ya casi 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 100 y como recordáis algunos afirme que en cuanto llegase a los 100 suscriptores o a las 100 videocríticas pues tenía reservada una sorpresa para todos vosotros, pues está al caer, tanto sea por número de suscriptores como de videocríticas, pues estamos ya cerca del objetivo, así que gracias a todos por suscribiros y espero que os gusten las videocríticas. Y ahora sí, vamos con la novena película del ciclo de cine, películas con la palabra París en su título, o París bien vale una misa. Y hoy vamos a hablar de una película muy muy especial, vamos a hablar de la película La Comuna, París 1871 de Peter Watkins. Como digo, una película dirigida por Peter Watkins el año 2000 que dura 345 minutos, lo que he traducido a horas son 5 horas 45 minutos. Es una película en blanco y negro, producida por Trece Productions, la Sept Arte y la Musée d'Orsay, con guión del propio director Peter Watkins y Agathe Bloysen. Una película sin música y protagonizada por una cooperativa de actores amateurs franceses. Una película que podríamos clasificar como documental, falso documental, un mockumentary, una película de ciencia ficción, una película histórica y una película social. Y recibió el premio de la Asociación de Críticos de Los Ángeles del año 2005. Como veis, es una película que tiene unas características muy curiosas, muy extrañas y muy propias del director. Con lo cual vamos a requerir y necesitar de un análisis diferente al de las películas normales y convencionales. Por lo tanto, esta videocrítica la quiero dividir en dos partes. Una primera, donde hablaré del director y de las circunstancias históricas que envuelven a lo que es el mundo de la comuna de París. Y una segunda videocrítica donde analizaré ya más concretamente en sí la película. Bueno, pues vamos a hablar ya del director, el señor Peter Watkins, que nace en Surrey en el año 1935, por lo tanto es inglés. Y está considerado como uno de los precursores de los falsos documentales. Un género muy en boga hoy en día, pues conocido con el nombre de mockumentaries. Peter Watkins es director, escritor, documentalista y en general tiene un cómputo de unos 14 films, unas 14 películas, entre las que se incluyen algunos documentales. Estudia en el Christ College, en Cambridge, y en la Royal Academy of Dramatic Art de Londres. Entonces, trabaja como asistente de publicidad y en los años 50 rueda pequeños documentales. Y estos le sirven como carta de presentación para trabajar en la BBC, en la British Broadcasting Corporation. Y bueno, pues estamos en los años 50 y años principios de los 60, con lo cual la televisión vive una especie de revolución. Porque en la BBC tenemos nada más y nada menos que a los Monty Python, es el grupo cómico que, bueno, pues que además de hacer humor, implícitamente tenía una crítica social enorme. Y nos encontramos pues en los años 60, ya sabéis, pues toda la época de la revolución sexual, cultural y social, pues bueno, con lo que ya he hablado en otras videocríticas. Pues con la revolución musical también, incluso en el consumo de drogas, pues es la época de la marihuana, pero también, sobre todo, del LSD. Aparece en Pink Floyd, la música de Jimi Hendrix, la contracultura, el mundo de los cómics también se revoluciona. Pues bueno, pues en todo este maragma, Mr. Peter Watkins va a ser un reconocidísimo documentalista, pero que además va a ser un personaje muy, muy rebelde, un auténtico rebelde de los que son de verdad, no de postureo, y que lo equipará a directores como por ejemplo Ken Lodge. Pero yo creo que los postulados de Peter Watkins son más radicales, y vamos un poco a poco, porque digo, empieza a trabajar en la BBC, donde le encargan un documental llamado Culloden, para celebrar esa batalla, que es la última batalla con infantería, que sucede en tierra inglesa. En la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos batallas de los alemanes contra los ingleses, pero son batallas aéreas, la batalla de Inglaterra, ya sabéis, pues con los Street Fire, los Hurricane, los Messermits, los BF-111, 109, etc. Pero lo que es batalla a pie, a pie de soldado contra soldado, pues la última batalla en terreno inglés es en la batalla de Culloden, que sucede el año 1746, y se dirige este documental, que es del año 1964, donde Watkins ya hace lo que le gusta hacer mucho, que es coger un hecho histórico y ponerle una cámara en pie y recoger entrevistas a los protagonistas, que es lo que hace en la película de La Comuna, de la que hablaré más tarde. Y entonces, lo que hace, recogiendo los testimonios de los soldados de la batalla de Culloden, es establecer paralelismos con lo que es, nada más y nada menos, que la Guerra de Vietnam. Y además, de una forma bastante crítica. Imaginaos, así dicho por encima, pues no suena demasiado contracultural y revolucionario, pero lo es, porque en una cadena pública, y en la cadena pública nada más y nada menos que inglesa, que pertenece al bloque capitalista, y estamos en contra de lo que es, estamos en contra porque estoy en el bloque occidental, pues siempre se critica a lo que es el comunismo, y siempre se está a favor de lo que es Estados Unidos y el bloque occidental, pues Watkins lo que hace es cuestionar la Guerra de Vietnam con un documental, lo cual es una cosa, un hecho bastante fuerte. Bueno, luego, posteriormente, en el año 1965, un año después, dirige un documental que se llama The War Game, el juego de la guerra, donde describe lo que sucedería en Inglaterra bajo un ataque nuclear ruso sobre la tierra de Inglaterra, y es un documental, pues bastante extremo, bastante, no sensacionalista, sino tremendista, y que deja a los directivos de televisión, pues, anonadados, los deja impresionadísimos, y dicen, esto, esto no se puede emitir por televisión, porque, pues, recoge de una forma muy realista, pues, como los ingleses se irían muriendo uno tras otro, pues, bajo los efectos de lo que es la radioactividad, etcétera, etcétera. Con lo cual, este documental queda censurado hasta su emisión el año 1985, porque consideran que es demasiado horroroso. De todas maneras, este documental, sin haber sido emitido, consigue el Oscar al Mejor Documental, el año 1967. Además, también consigue el reconocimiento, perdón, consigue también el reconocimiento de los premios BAFTA, y una mención importante también en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Después de este documental tan polémico, Peter Watkins empieza una especie de exilio, porque ya sin el respaldo, digamos, económico, y sobre todo, sobre todo, reconocimiento artístico de lo que es su documental, él prefiere ir por libre, y, por lo tanto, por eso digo que es una especie de outsider y de director, pues, muy libre, que hace lo que realmente quiere, y, además, no lo hace solamente de forma artística, sino de forma artística unido a lo social, que es lo que a él le gusta. Porque, bueno, podría hacer películas, por ejemplo, a lo de Vin Lynch o a lo Dalí, y hacer películas surrealistas, que no fueran comerciales, y que, por ese motivo, pues, no recibiera, pues, subvenciones o no recibiera, pues, el dinero, yo qué sé, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, de, de, tanto de Inglaterra como de cualquier país. Pero, él lo que hace es un cine muy social. Rueda, por ejemplo, el año 1967, pues, otro, otro documental llamado Privilege, y el año, bueno, posteriormente, rueda un documental que se llama Gladiators, Gladiators, su título, The Gladiators, entre comillas, The Peace Game, donde, también, bajo una forma de especie, bajo la forma de una especie de documental, se recoge el problema de la delincuencia y de un estado policial. La gente comete crímenes y, en vez de ser juzgados, pues, son utilizados como gladiadores en una especie de, en una especie de reality show, donde la policía les dice, bueno, pues, tenéis, tenéis tres días para alcanzar un objetivo en un parque, en una especie como de montículo, con una bandera, y, si llegáis allí, pues, quedáis en libertad. Pero lo que realmente sucede es que la policía los persigue y que no hay forma de escapar. Y, luego, el año, entre el año 1982 y 1986, rueda Resan, The Journey, The Journey Documentary, que es un documental que recoge 14 horas de opinión de la gente de la calle sobre un montón de temas de actualidad y de temas sociales. Entonces, pues, la gente de a pie, pues, da su visión sin censuras sobre lo que piensa, pues, sobre la guerra, la economía, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. 14 horas de duración. O sea, ¿quién ve esto? Es un cine muy poco comercial y que solamente se puede ver en algunos sitios. De hecho, esta película creo que tuvo un pase, solamente un pase, en una sala que ahora no recuerdo dónde fue, pero luego ya ha sido imposible de verlo. Espero que, bueno, no lo he buscado en internet, pero si no es a través de internet es imposible ver esto y tampoco en televisión que es lo que le sucede con la película de la que vamos a hablar que es La Comuna. Una película que se roda en 13 días, en 13 días de rodaje dentro de una nave industrial y es una película que podríamos afirmar que es de guerrilla rodada con muy pocos medios dentro de una nave industrial y como digo, pues, sin música con un guión basado en los hechos de la comuna que son unos hechos históricos muy importantes, importantísimos, pero que además también da la impresión de que han sido obviados o silenciados o despreciados porque es una revolución, una segunda revolución francesa y parece que, entre comillas, que a los poderes fácticos de hoy en día pues no les interesa que se hable demasiado sobre esto porque no sea que tomemos ejemplo. Y entonces cuando rueda esta película Watkins pide financiación a diferentes televisiones a cambio de los derechos de exhibición y las televisiones se niegan porque la película tiene una especie como de dos partes. Una parte donde se recogen todos los hechos históricos y una segunda parte ya la final que no es tan larga donde se recogen los testimonios de los actores respecto a lo que piensan respecto a esos hechos históricos e incluso a sus propios papeles y pues dan su opinión sobre lo que ellos están interpretando y sobre lo que piensan realmente con lo cual esto a las televisiones no les gustó no les gustó nada y como digo pues evitaron financiar esta película él la consigue financiar por otros perdón por otros medios más independientes y hay que decir que hace poco hace poco esto no lo sabía hasta que me lo encontré investigando sobre esta película para hacer la videocrítica bueno pues resulta que una de las productoras que aporta dinero para esta película pertenece a un a un a un conglomerado de comunicación y resulta que además con su capital esta gente aporta dinero a una a una fábrica armamentística y eso Peter Watkins considera que lo pone bajo un foco de sospecha ¿no? porque él en toda en toda su carrera pues critica lo que es el capitalismo los poderes fácticos y lo que es la explotación humana etcétera etcétera y bueno pues él lo que busca pues es mejorar el mundo a través de su obra y está en contra de la guerra y entonces entra en una contradicción que una de sus películas más guerrilleras precisamente esté financiada por gente de la industria armamentística eso queda feo queda feo y ensucia su currículum y Watkins considera que él debe dar explicaciones y lo hace pues a través de un vídeo que está colgado en YouTube donde dice que él no sabía y no tenía idea de estos de estos hechos de que la gente que ponía dinero pues que también aporta dinero a la industria armamentística que bueno que él podía no haber dicho nada y y haber dejado su obra porque tampoco es una persona que esté en los medios constantemente de hecho supongo que muy pocos de vosotros conoceréis la figura de Watkins yo no la conocía en absoluto lo reconozco pero me encontré la película casi casi pues por casualidad y la encontré interesantísima y entonces pues quiero que veáis que Watkins es una persona muy consecuente con su obra con sus hechos y que le gusta estar impóluto le gusta estar limpio con la conciencia pues muy descargada y hacer lo que hace sin que se le pueda cuestionar y el año 2004 pues enroda un documental que se llama Media Crisis donde habla sobre la crisis de los medios de comunicación y como estos necesitan la comunicación audiovisual y lo que son los más media y como estos necesitan pues una especie de revolución por encontrarse encallosados enquistados y de un de una forma muy rígida hoy en día él considera que tiene que haber un desarrollo nuevo una revolución dentro de lo que son los más media para pues para seguir siendo importantes y que tengan relevancia bueno pues esta ha sido más o menos la obra de Mr. Peter Watkins 21 25 20 20 21 22 21 22 22